La selección paraguaya de rugby M19 cayó superada este miércoles ante su similar de Chile por 30 a 6 en el juego correspondiente a la segunda jornada del campeonato sudamericano A que se disputa en la cancha del Estadio Héroes de Krupaidú de la Unión de Rugby del Paraguay. Los cóndores marcaron diferencias en el primer tiempo a través de los ensayos de Raddad, Planela y Gana. El fullback Huerta sumó dos conversiones y un drop sobre el final del tiempo. Los jóvenes yacaredes contaron con dos penales del centro del capitán Alexander Cáceres. La selección paraguaya tuvo actitud y garra, pero fueron insuficientes para revertir el marcador. Hubo falla en la primera línea de Taklek y eso facilitó a que los cóndores tuvieran superioridad numérica en los avances profundos que derivaron en los sucesivos ensayos.